Mi nombre es Norma Patricia Gutiérrez Carrillo, 62 años Javier Valdés, cumplo 69 años María de los Ángeles, Gómez Gil, 54 años Josefina Villanueva Alem, 59 años Mantrea, 8 Pues realmente no tengo idea Con y yo Con y yo No sé en qué idioma esté No conozco la palabra en realidad Así como tal Pero supongo que esté en otro idioma Porque con y yo No tiene un significado en sí Como el idioma de nosotros no Supongo que esté en otro idioma Con y yo Ah, no No sé Así Pues yo lo leo así Nada más con y yo Con y yo Con y yo Con y yo ¿Quién soy yo? Este No Podría pensar que sería algo como Un pájaro Algo así Pero no tengo absolutamente una idea Pues Dicen O sea, yo de la persona Pero Connie no No sé qué es Connie Pues implica la palabra yo Pues pone que habla de mí Con y yo Con Con y yo Pues no le haya mucho sentido Pero Pues la palabra yo Pues esa sí tiene un significado Yo Comí yo Yo he comido Pues no No lo sé Tampoco No sé No sé O sea, sé que hay zapotecas Este Nahual Pero no sé A lo mejor Nahual Me suena como lengua indígena Español Te quiero Agua Agua Aguacatl No No Pues así como yo lo leo Pues parece que dice aguacate Aguacatl No sé ¿Significará agua? Aguaca Aguaca No Tampoco no sé Aguacatl Supongo que significa aguacate 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 Ah, lenguaje Pues no sé Ser el náhuatl Si el anterior era mixteco Pues a lo mejor este Pudiera ser del mismo Igual Náhuatl En idioma Mixteco Zapoteco Lengua Materna En agua En agua Sí, sí, sí Aguacate En agua Andrés No No, no sé Alguna noche O algo así Náhuatl Igualdad Igualdad De la lengua ¿Qué? Materna Materna Ah, no Sí la he escuchado Pero la verdad no No Absolutamente no No Realmente no tengo una idea específica Pero había escuchado que hay muchos lenguajes Este Aquí en el país Y pues realmente no, no tengo idea Sí sé que hay una cantidad muy grande Que se están perdiendo Y sus usos Y conocimiento de ellos Pero no, no tengo cantidad exacta No Pues en México hay diversidad de lenguas Sí hay muchas Pues mira, yo pienso que hay más de De cien No Bueno Como más de cincuenta, creo No sabemos todo lo que es Muchas raíces de muchas lenguas Pero la verdad es que sí es importante Porque pues Son antepasados Son los mismos antepasados de nosotros Y pues es interesante Porque hay tantas, muchas culturas Y son muy bonitas Pues el sentirse rechazado Es una forma de sentir alguna discriminación Que se les hace a ellos Por gente que pues no ha vivido O no ha tenido necesidad de cambiar su residencia O migrar a otra ciudad Que realmente no le dieran mucha importancia Porque no es gente La totalidad de la comunidad Quienes les harían un rechazo Sí, pero yo diría que pues que siguieran igual O sea, siguieran inculcándole a sus hijos Sus orígenes De dónde vienen Su dialecto Sí que aprendan El idioma De dónde están Pero que ellos sigan Con lo suyo O sea, con su tradición A las que son discriminadas Yo digo que se sientan orgullosas De sus lenguas De sus orígenes Porque es lo que yo vi En esa comunidad a la que fui Se llama Tanajasa Donde yo fui Fue un ejido que se llama la Argentina Es en la Huasteca Potosina Y son gente que se siente orgullosa De su lengua Orgullosa de cómo hablan Yo digo que no deben sentirse Mal por hablar otro dialecto Otro idioma Al contrario Yo pienso que nosotros Como mexicanos que somos Si nos sentimos mexicanos Nosotros debemos de aprender De aprender un poco A comunicarnos con ellos Yo siempre he dicho que Que hay gente que anda buscando Hablan algún dialecto En esta casa Y dices que no Y a veces te da pena Decir que no hablas un dialecto Yo digo que sería bien bonito Aprender la cultura De esas personas Eso es lo que yo pienso Que si me enseñas A esa lengua Pues tal vez sería Si me gustaría conocer Un poco más Las lenguas Nativas Llamémosle verdad Este Sobre todo Para conocer Sus orígenes Un poco más Sus costumbres Y Su forma de vivir Cómo eran Etcétera ¿Verdad? Mira la gente Que discrimina Se me hace Que es gente Que tiene baja autoestima Esa es la realidad Y yo les diría Que Hay Así como hay diversidad De 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 gente De gustos De 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 clases sociales De todo También hay diversidad En las maneras de hablar Entonces Hay que respetar Más que nada Respetar No No está bien Porque la otra persona Se siente mala Y los Y todos Volemos Igual Más que nada Gracias por ver el video.